entonces dejamos para hoy domingo que es el momento en el que todos nos recogemos les invito entonces para que entremos un poco en oración que sea el Espíritu Santo el que nos guíe hoy que veremos la segunda etapa de la vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ven Espíritu Santo por intercesión del corazón inmaculado de María y llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu divino amor envía tu Espíritu Señor y se renovará la faz de la tierra Espíritu Santo queremos hacer este recorrido desde la fe queremos mirarnos a nosotros mismos desde la fe en Cristo Jesús para poder reconocer aquellas circunstancias que debemos sanar está demostrado y según los textos en los que nos basamos para esta charla pues está demostrado que el poder de la oración alcanza sanación para todos los que creen pues nos ponemos hoy en tus manos para que nos dirijas en este rato de charla gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muy apreciados hermanos iniciamos entonces hablando de la segunda etapa de la vida que corresponde a los dos a tres años de vida es la etapa que ha llamado Erickson autonomía vergüenza duda la primera etapa se llamaba recordemos confianza desconfianza ahora estamos en la etapa de la autonomía versus vergüenza y duda esta entonces es la etapa de los posesivos es lo primero que llama la atención en los niños de esta edad porque todo es mío pero también la de los negativos no, no, no quiero, no, mío esas son las palabras favoritas de los niños a esta edad y esto tiene un porqué se está formando la autonomía el niño, la niña de esta edad empieza a desprenderse un poco de sus padres ya los ve distintos a sí mismo y entonces necesita evaluar sus posibilidades para ello quiere imponer su voluntad y esto lo hace desde los posesivos y del negativo miren entonces allí ya un poco hablando desde la espiritualidad ese principio tan básico del ser humano el poseer pero también el negar allí tenemos unos elementos grandes respecto a espiritualidad que han trabajado pues grandes místicos pero también teólogos actuales en la iglesia que confrontan la psicología con la misma espiritualidad y entonces nos dice la palabra de Dios que el ser humano tiene su corazón inquieto pero siempre quiere captar, capturar tiene esa codicia insaciable viene desde allí mío, el posesivo el instinto que se pierde al final cuando hemos perdido la vergüenza cuando hemos perdido incluso el valor por la misma vida después de grandes crisis o catástrofes existenciales solo le queda al ser humano el instinto posesivo estaba leyendo esto en algunas estadísticas de la Asociación Americana de Psicología APA y ellos decían que hicieron un estudio en habitantes de calle para determinar su estado mental en diferentes frentes y ellos llegaron a determinar que lo último que perdían era su instinto posesivo ellos siempre tienen un costal y que hay en su costal siempre son algunos tarros plásticos pero en realidad pues nada de valor pero el hecho de sentir que tienen algo propio eso les daba un poco de equilibrio en medio de todo para poder continuar su existencia entonces mis hermanos el posesivo todo esto viene de esta etapa de la vida de la segunda etapa y luego el no a un niño de dos o tres años uno lo puede ver cayéndose del sueño pero le preguntamos ¿tienes sueño? ¿quieres ir a dormir? la respuesta será no aunque tengan su rostro ya pues vencido por el cansancio estos niños en esta etapa quieren imponer su voluntad sienten vergüenza porque se desilusionan de su madre y de su padre por no estar de acuerdo con él el niño quiere algo pero de afuera vienen también negativos no puedes hacer esto esto no es así ven para acá entonces la reacción del niño es oponerse completamente a la autoridad este tema se retomará en la quinta etapa las etapas pues se van viviendo también de manera sucesiva de hecho algunos otros teóricos Erickson lo pone en ocho etapas pero otros teóricos disminuyen esta cantidad incluso hasta cuatro porque las etapas que se viven en los primeros años de vida tienden a repetirse después de alguna manera por ejemplo este tema de la autonomía se verá después en la etapa de la adolescencia pero de diferente manera entonces el niño siente vergüenza porque sus padres ya no están de acuerdo con él siente pena pesar por sí mismo y quiere imponer su voluntad busca al niño su propia voluntad para distinguir su yo y relacionarse con su entorno de nuevas maneras por esto quiere imponer su voluntad él necesita captar el entorno aprender de él y lo hace a través de los posesivos y de la negativa a la autoridad de sus padres antes lo hacía a través de la madre en la etapa de confianza el niño esperaba todo lo que la madre le diera estaba muy bien pero a los dos años el niño quiere escoger muchos de ellos incluso a la hora de comer escogen en su plato lo que quieren y desechan lo que no les parece entonces es el signo antes a través de la madre ahora en esta etapa la segunda por sí mismos por eso cuando no hubo la figura materna cuando no existió esa figura materna en alguno de los niños y niñas en la etapa anterior la de la confianza entonces no hay buenas relaciones con las cosas y las personas y aquí en esta etapa el niño va a aprender a relacionarse de otra manera ahí entonces está la primera pista de qué puede producir un trauma en esta etapa si no estaba la madre para brindarle toda la confianza en la primera etapa pues entonces en este momento no hay manera de crear relación porque el niño ha llegado ya al mundo con una desconfianza básica a su propio entorno ahí quedan las pistas para que cada uno vaya pensando en su propio condicionamiento de crianza aquí debemos entonces aprender de otra manera las relaciones y en la etapa de la autonomía el niño el niño intenta imponerse una vez más porque está en esa etapa aunque ya tiene desconfianza con su entorno va a ser un niño que tiende un poco más a la soledad el niño empieza también a distinguir lo malo de lo bueno sale de sí mismo para crear empatía distinguir lo malo de lo bueno pues se acaba de lograr más adelante alrededor de los siete o ocho años de edad dicen quienes estudian la mente del niño del ser humano en esta etapa se va formando el sentido de lo moral y entonces ya distingue bueno de malo pero en esta etapa el niño ya también tiene su idea y sabe que hay cosas que hace por las cuales es recompensado y otras tantas por las cuales es reprendido esto lo aprende entonces el niño en esta etapa por lo tanto aquí empieza otro trauma tienes dificultad para distinguir el bien del mal el sí del no tienes dificultad con los opuestos tal vez hay un problema en esta etapa la empatía esto es fundamental en esta etapa hermanos muchos problemas llegan a la vida del ser humano por falta de empatía por error de decisión cuando ya somos adultos y esto es falta de empatía en mi experiencia pastoral en mi trabajo he podido pues darme cuenta de muchas cosas expedientes expedientes secretos de personas sindicadas por algún tipo de delito personas que en medio de confesión o dirección espiritual comentan abiertamente su historia de vida y entonces pues he encontrado que la conducta criminal tiene nexos en esta etapa con el desarrollo de la empatía es decir que si no permitimos que un niño o niña desarrolle empatía tiene altas probabilidades de tener conducta criminal en el futuro así entonces participé en un diplomado de psicología forense en algún momento y uno de los doctores que estaban dando sus charlas y experiencias pues así lo decían abiertamente cuando no hubo en los criminales en los convictos que habían analizado en sus investigaciones cuando no hubo empatía en la niñez esto desarrolló en la adultez como una aversión a la sociedad a las personas o a sí mismos entonces cuidado queridos padres de familia hay que permitir que los niños formen empatía empatía con su entorno y con otras personas ¿cómo se logra esto? cuando les permitimos un espacio adecuado para jugar el juego va formando en ellos el carácter les pongo un ejemplo ustedes tienen un niño de 2, 3 años y de pronto este niño o niña pues tiene algún problema grave de pronto este niño o niña quiere jugar pero en la casa no está el espacio entonces algún adulto llega y le quita sus juguetes y le dicen al niño no puedes hacer bulla en este momento no queremos ruido y le quitan los juguetes al niño para que no haga ruido el niño entonces puede tener ese riesgo de no desarrollar la empatía porque él ve que lo que disfruta se lo quitan siempre entonces va a generar aversión aversión a todas las personas porque le van a quitar lo que él considera propio recuerden lo del posesivo algo más de pronto el niño con sus juguetes desarrolla un afecto quiere sus muñecos sus carritos pero nosotros tal vez no permitimos que él desarrolle ese afecto de alguna manera le quitamos su posibilidad de juego de querer a su entorno mostramos desprecio cuando de pronto con los juguetes que el niño quiere de pronto tiene sus muñecos sus peluches que él cuida porque para él son seres animados pero de pronto nosotros los tratamos a las patadas cogemos y quitamos todo porque para nosotros son lo que llamamos chécheres el niño nota eso entonces dice bueno pero yo esto lo quiero tanto y esta persona lo trata las patadas entonces cuidado con lo que hacemos porque esto se va quedando grabado de alguna manera en la mente de los niños si ellos muestran mucho amor a un juguete en especial ese juguete para el niño es pues bueno llamémoslo con la palabra sagrado porque para él es algo muy importante tratemos nosotros adultos de darle el valor que el mismo niño le da a las cosas si él trata su muñeca ella trata su muñeca o su carrito con mucho cuidado con cariño pues ya sabemos que él desarrolló empatía entonces hay que ayudarle y mostrarle que está bien querer nuestro entorno poco a poco va a ser sobre los otros niños sobre la familia y entonces tendremos una persona con buena empatía ahí viene entonces ya la pregunta para todos ustedes mis apreciados hermanos traten ustedes entonces de pensar en las ocasiones en que no les permitieron a ustedes desarrollar esa empatía que generó esto en su corazón en su alma en su mente bueno vamos a avanzar ahí les dejo estas ideas para ir pensando un poco hay que aprender a trabajar la mente de los niños si el niño siempre va a decir no y mío tratemos de que haga lo que queremos pero con las palabras adecuadas por ejemplo queremos que el niño vaya a dormir queremos que la niña de la casa ya se vaya para su camita entonces le preguntamos ¿tienes mucho sueño? siempre va a decir no no ¿quieres ir a dormir? no no quiero no tratemos de preguntar diferente por ejemplo me voy a ir a acostar en tu cama me voy a llevar tus cobijas porque tú no las quieres me las voy a llevar porque yo sí quiero dormir entonces el niño o niña va a ir a decir no mío mío entonces llevarlos por el diálogo hasta que el niño termine haciendo lo que queremos finalmente trabajemos este tema del diálogo con los niños para que seamos un poco más asertivos si la respuesta del niño siempre es no entonces la clave es cómo preguntar y qué hay que decirle para que termine haciendo lo que queremos con las comidas igualmente el niño muchas veces dice no no quiero no quiero comer pero si le decimos de pronto te voy a quitar tu comida porque tú no la estás comiendo y yo quiero entonces él va a responder mío y de pronto entonces nos va a hacer caso en algún momento es simplemente manejar el lenguaje y trabajar según la mente de los niños esto es preferible al regaño a la confrontación constante y por supuesto a los golpes es preferible ir con el diálogo y con amor cuando el niño no quiere recoger sus juguetes por favor recoge los juguetes que están dispersos por toda la casa el niño dice no no pero si tú de pronto tomas y dices me lo voy a llevar entonces yo de pronto el niño los recoge no son míos se los terminará llevando y guardando en otro lugar para que no se los quiten bueno esta es la idea sobre manejar el lenguaje vamos a mirar que también es la etapa para aprender a tener el control debemos permitirle al niño su autonomía cuando el niño quiere hablar a sus dos tres años de pronto preguntan ellos de alguna manera quieren manifestarse hacerse notar pero nosotros como adultos tenemos la tendencia de decirle al niño hazte para allá hazte a un lado estás estorbando estamos fracturando su autonomía entonces mis hermanos que tener cuidado cuando el niño o niña se merece pues una atención y una afirmación hay que afirmarle en sus buenos actos cuando hace algo bueno algo bonito se le felicita se le mira a los ojos se le tiene en cuenta pero no podemos ignorar porque esto daña la autonomía y va a generar un problema después por ejemplo cuando de pronto alguien te ignora y tú sientes mucha rabia yo conozco alguna persona muy adulta ya que cuando de pronto alguien le ignora siente una rabia exagerada y entonces me decía padre siento tanta rabia cuando me ignoran pues nos dimos a la tarea de buscar un poco en su historia personal y efectivamente tuvo unos padres que le ignoraron completamente en esta etapa de la vida ya sus sus hermanos y otras personas pues le contaban y si él sabía que él quería hacer algo y que siempre lo tiraban para un lado si lo hicieron ya siendo adolescente pues mucho más cuando era un niño de dos años entonces es un ejemplo de cómo se lastima la autonomía de alguna manera cuando el niño quiere caminar a sus dos añitos por toda la casa por toda la casa y caminar pero no se lo permitimos el trauma como adulto pues va a ser el miedo al encierro una persona que no es capaz de tener estabilidad siempre quiere estar en movimiento para ir en contra de lo que le impusieron sus familiares entonces les doy algunos ejemplos solamente pero traten ustedes de comparar con su propia historia personal otros niños que los obligaban en la comida tienes que comer esto y prácticamente a las malas con un poco de agresión física esto después va a generar en aquellas personas una apatía constante a las cosas porque no se les permitió escoger lo que querían para su vida entonces se van a la rebeldía completa si tú eres una persona con mucha apatía que todo te parece malo que alguien hace algo bueno y bonito pero tú siempre encuentras el pero como lo decimos también en lo popular de una pared blanca solo nos fijamos en el punto negro si de pronto tú eres de esas personas tal vez hubo un trauma en esta etapa y debes empezar a sanar cuando te minaron tu autonomía es el momento del control de esfínteres entonces el bebé aprende a controlar debe aprender a ir al baño cuando liberar sus esfínteres cuando hay que retener es el momento para aprender todo esto y aquí sí que se generan traumas hermanos porque entonces el niño va con con su pañal maloliente por toda la casa pero el niño pues necesita tocar porque es además otra etapa en donde miran todo lo que sale de ellos mismos y con sus manitas embarradas del pañal pues van por la casa tal vez tocando entonces la reacción de un padre o madre de familia promedio tal vez sea el golpe tal vez sea el grito y el escándalo más terrible y esto le hace mucho daño al bebé hay que tener en cuenta aunque usemos siempre el mismo tono de regaño quienes tienen hijos de edades diferentes aunque usemos el mismo tono no es lo mismo para el hijo de 10 años que para el hijo de 3 años o de 2 no es lo mismo el de 10 entiende un poco más de los tonos que usan sus padres pero el niño de 2 años siente diferente entonces él toda la vida se va a sentir culpable porque es muy sucio muchas personas me han escrito y me han dicho esto padre yo me siento una persona sucia yo siento que soy una persona que que no valgo la pena yo me siento manchado yo siento que constantemente le hago daño a los demás me siento impuro bueno con muchos ejemplos me dicen esto y todo esto yo lo ubico en esta etapa de la autonomía yo siempre pienso bueno cuando este niño o niña estaba aprendiendo a controlar su cuerpo pues de qué manera de pronto hizo sus dañitos en la casa y cómo reaccionaron los adultos cómo reaccionarías tú si uno de tus hijos con su pañal y el bulto maloliente toca y pinta las paredes o se limpia en en el acolchado nuevo de tu cama cómo reaccionarías lo más impulsivo cómo reaccionarías así como tú reaccionarías así reaccionaron contigo porque es una conducta aprendida entonces qué hacer con estos niños hay que llevarlos con amor no se les regaña se les explica simplemente díganle al niño esto me lo enseñó el profesor Sebastián Galvis en clase de teoría psicoanalítica y simplemente decía dile al niño que se huela la mano y tú le dices a qué te huele tu mano bien o mal pues el niño normalmente va a decir muy maluco mal guácala entonces tú le dices te gustaría que así huela tu almohada para acostarte dormir o tu ropa el niño o niña normalmente dice no no gas entonces no vuelvas a hacer eso porque así estás oliendo en este momento esto fue lo que hiciste en la casa esto no se debe hacer huele mal es feo lo que no podemos es en todo caso mostrar nuestra furia a los bebés hay que explicarlo a ellos de otra manera hubo otro caso muy hermoso en uno de los libros que tengo acá para esta charla acá libros en pdf y era un caso de unos psicólogos justamente que hicieron una fiesta en su casa y entonces tenían una niña de la niña era un poquito más grande era una niña de cinco o seis años y entonces llegó mucha gente a la casa y la niña en algún momento dado se orinó en su ropa algunos se dieron cuenta pero ellos fueron la levantaron la tomaron de la mano y fueron a la habitación y la cambiaron pero no la regañaron estos psicólogos pues por supuesto en su formación entendían que la niña experimentó miedo y ansiedad al ver tanta gente en casa que reaccionó orinándose esto se llama regresión porque la niña en seis años estaba en otra etapa de la vida que la veremos es la siguiente la etapa de la de la iniciativa pero tuvo regresión a la segunda etapa la del control de esfínteres y por eso entonces se orinaba los niños que se orinan en la cama pero que ya son grandecitos siempre es un síntoma de alerta por posible abuso posible siempre pues a uno en la carrera le enseñan a estar alerta a esos síntomas porque es posible es uno de los síntomas de abuso más no siempre no en todos los casos pero en medio de la búsqueda encontramos que el niño tuvo una regresión encontramos que la niña se vio vulnerada en su autonomía de alguna manera entonces la clave es encontrar cómo para poder quitar estos episodios de enuresis es decir orinarse en la cama sobre todo es en la noche mientras duermen pero muchos también en el día cuando les da miedo la escuela cuando les intimida alguna persona de su de su núcleo en el salón de clase incluso a veces de la familia algún primito que les hace bullying reaccionan de esta manera la autonomía se sana con la afirmación y así también se forma con la afirmación cuando el niño hace lo correcto se le debe afirmar y cuando hace lo incorrecto también se le afirma pero desde el no nuestro no debe ser un no también firme si yo le doy al niño una regla que yo mismo rompo no le estoy formando la autonomía entonces tengan cuidado queridos padres de familia y cuidadores porque entonces es probable que que resulte algún problema en este sentido si damos una norma en casa la norma debe ser firme aunque el niño haga su pataleta nuestro no debe ser firme le va a enseñar al niño también firmeza en estas cosas su autonomía va a estar más fuerte como le afirmamos dándole la iniciativa en los juegos hay que jugar con los niños padres de familia porque así ellos forman nexos aprenden a conocer a sus padres se conocen ellos mismos y sobre todo la autonomía cuando el niño de dos o tres años puede ganar uno de sus juegos cuando siente que ha triunfado que ha aprendido así se afirman estos niños entonces mis queridos hermanos tengamos esto en cuenta para seguir avanzando las personas con buen manejo de las emociones ayudan mucho a los niños a alcanzar la autonomía los niños incluso perciben cuando una persona tiene muy buen manejo de las emociones porque ellos desarrollan empatía por estas personas que son sanas que son equilibradas es lo que ellos más van a buscar ustedes han notado que los niños quieren mucho a unas personas y a otros no tanto esto varía por supuesto en cada niño y niña es diferente pero se ha demostrado que hay una tendencia a generar empatía con las personas que tienen muy buen equilibrio de las emociones concretamente la empatía con los niños ayuda a formar sus emociones y su autonomía también su capacidad de decisión hay otro ejemplo que también nos ayuda a darnos cuenta de los posibles traumas en esta etapa al leerles un cuento a los niños a leerles un cuento por ejemplo vamos a leer el cuento de Caperucita Roja entonces el niño lo va a escuchar por primera vez iba Caperucita Roja y entonces se encontró con un lobo luego el lobo lo que le hizo a la abuelita el peligro luego el cazador nosotros los adultos tenemos la tendencia de leer esos cuentos a los niños pero de una manera muy plana nosotros ya los conocemos no nos da miedo que el lobo se le apareció a Caperucita en el bosque y entonces simplemente lo leemos de corrido le leemos el cuento pero seguimos adelante muchas personas si tienen la intuición de gesticular de asustarse de sorprenderse y le ayudan al niño a formar porque el niño escucha y se apareció el lobo quien le lee de pronto gesticula miedo espanto su tono le ayuda entonces el niño entiende el lobo es un personaje malo empieza a formar sus emociones y entonces también pues debemos tener esto en cuenta el niño escucha por primera vez su cuento y aunque sea la segunda o tercera hay que formar las emociones tengamos cuidado entonces así como con los juguetes de los niños también con lo que les decimos para formar sus sentimientos nosotros somos quienes debemos controlarnos delante de los niños no ellos ellos pues tienen su etapa para vivir ellos manifiestan su inconformidad hacen sus pataletas pero somos los adultos quienes tenemos ya el control ellos todavía no por eso hay que tener cuidado en la manera de tener firmeza cuando el niño hace mucho escándalo y no les deja atender a su visita hay que tener firmeza para mostrarle al niño qué debe hacer cuando hay visita en casa pero esto no implica entonces un castigo o un regaño exagerado que el niño va a entender de una manera diferente haciéndose culpable quizá toda la vida muchas personas se sienten culpables todo el tiempo pero entonces está la pregunta por qué te sientes culpable qué es lo que ha pasado lo veremos la próxima semana con la etapa de la culpa pero desde acá ya hay una culpa no te permitieron expresarte en tu autonomía y entonces sientes culpa cuando debes tomar el control hay una catequesis muy hermosa que es la catequesis del buen pastor para niños desde los dos años y medio en adelante ayuda mucho a formar la autonomía y tiene unas actividades de normalización maravillosas la que yo más disfrutaba viendo en el atrio el atrio así se llama el salón de la catequesis del buen pastor algunos de ustedes son catequistas del buen pastor yo disfrutaba mucho viendo a los niños pequeños normalizándose con la actividad de las lentejas en las vasijitas de vidrio entonces los niños eran felices tocando elementos de vidrio que normalmente en la casa no se les permite pero la catequesis del buen pastor enseña el manejo de cada de cada una de cada elemento entonces ellos con sus elementos de vidrio tal vez algunas veces de plástico no recuerdo muy bien pero hacían el ejercicio de vaciar las lentejitas de un lado al otro lado y ese sonido les ayudaba a calmarse yo lo he empleado en algunos casos de catequesis cuando hay unos niños con mucha euforia quizá también los niños hiperactivos y entonces les ponemos esas actividades sencillas de vaciar las lentejas o los granitos de arroz de un lado al otro el sonido y la actividad les ayuda a entrar en paz esto es genial esta pedagogía de María Montessori con su catequesis del buen pastor es maravillosa para que de pronto la investiguen si lo desean porque enseña justamente la autonomía le ayuda al niño a trabajar solo a ser responsable a cuidar el entorno a generar empatía también hay colegios con pedagogía Montessori ya de primaria sobre todo que enseñan a los niños la empatía con el entorno con las personas a su lado con la naturaleza entonces es algo muy hermoso que ojalá lo puedan investigar y recomiendo por supuesto la catequesis del buen pastor para los niños pequeños tal vez en los primeros días que asistan a la catequesis van a llorar tal vez de manera desconsolada pero terminarán amando la catequesis si nosotros no tenemos firmeza en las reglas de casa el niño se va a volver un dictador es decir a futuro un adulto que siempre quiere tener la razón entonces tengámoslo en cuenta y miremos a nosotros mismos de qué manera yo siempre quiero tener la razón en todo de qué manera yo siempre quiero imponerme sobre otras personas es muy difícil lograr equilibrio entre amor y firmeza pero esto inicia con los mismos padres con su propia capacidad de tener equilibrio personal psicológico emocional queridos padres de familia quienes quieren ser papás y todos nosotros para nuestro conocimiento es difícil equilibrar el amor y también la autoridad o la firmeza y de acuerdo a como nosotros hayamos entendido el hecho así mismo lo vamos a manifestar hay unos padres de familia que sufrieron de pronto en su infancia porque tuvieron mucho rigorismo mucha firmeza y entonces cuando esta generación fue a tener sus propios hijos llegaron a este pensamiento yo no quiero que mis hijos sufran lo mismo que a mí me tocó sufrir con mis papás ellos me imponían muchas cosas ellos fueron muy estrictos conmigo pues yo a mis hijos no los quiero molestar entonces se fueron al extremo de permitirles que cada uno hiciera lo que quisiera con su vida y también les hicieron daño porque ambas cosas se necesitan la firmeza o autoridad con amor pero también el amor con autoridad y con responsabilidad esto queda allí también para que cada uno lo piense el psicólogo Martin Seligman decía lo que nos hace más daño no es tanto la severidad de la situación tú puedes atravesar un gran accidente la amputación de un miembro de tu cuerpo puedes sufrir la banca rota puedes quedarte sin casa sin techo puedes llegar a estar sin trabajo mucho tiempo puedes experimentar la muerte de tus seres queridos más cercanos y a todo eso te vas a sobreponer en algún momento de la vida pero no es la severidad de la situación sino la impotencia y la falta de control lo que genera en ti un trauma esto lo decía el psicólogo Martin Seligman hace muchos años incluso el mismo descubrió que el 70% de las enfermedades en la población tenían que ver con la falta de autonomía la falta de autonomía es la sensación de perder el control entonces ahí es donde tú sientes que se acaba el mundo realmente no es tanto la severidad de la situación por la que estás pasando sino que tanto perdiste el control de las cosas para que nos demos un poco la idea de lo importante que es la autonomía entonces tengan esto presente cuando sufran ustedes una crisis alguna situación terrible una persona pasando por un duelo muy doloroso por alguna gran pérdida tengan en cuenta que no es tanto la situación en sí sino cómo esa persona sintió que perdió el control de las cosas de su vida cómo esa persona se sintió sin autonomía y ahí es donde llegan los primeros auxilios psicológicos para ayudar a levantar a la persona de su situación ténganlo en cuenta porque queridos hermanos vamos a ver muchas situaciones así por el estilo de ahora en adelante en el periodo post pandemia lo mismo con nuestros niños cuando nuestros niños sienten que no tienen el control ahí les vamos minando su autonomía socavando su autonomía ayudémosle para que ellos sientan que pueden tener el control de qué manera y también en qué ocasiones definitivamente no tienen el control pero no por ello entonces hay que destruirlo todo vamos a pensar entonces ahora en lo siguiente la autonomía nos brinda la capacidad interna de recuperación la autonomía nos brinda la capacidad interna de recuperación esto es maravilloso entre una persona más aprende la autonomía más fácil se va a recuperar de las cosas muchos adultos se sienten incapaces de tantas cosas ayudemos con la formación de la autonomía muchos preguntarán por los hijos adolescentes ya lo veremos en la quinta etapa pero desde ya les puedo adelantar esto hay que formar en la autonomía este periodo de pandemia con los estudiantes menores de edad pues ha hecho también su trabajo porque han tenido que aprender la autonomía un poco a las malas forzados es verdad pero van a aprender a valorar su autonomía porque depende de sí mismo su propia formación depende de sí mismo salir adelante y esto se debe enseñar allá muchos aprendemos autonomía ya en la universidad o mucho más adelante en la vida muchos otros nunca lo llegan a aprender por eso en parte el tema de la pandemia ha ayudado para que nuestros menores de edad aprendan la autonomía y el valor de la propia disciplina interior para sacar adelante un proyecto ustedes no saben cuánta frustración en las personas que quieren hacer algo pero no hay disciplina interior para lograr sus metas de verdad es un sufrimiento grande y por más que se esfuerzan no son capaces ahí otra idea de un posible trauma en esta etapa lo decía también uno un gran teólogo espiritual Anselm Grimm alemán él de una orden religiosa de clausura benedictino entonces él decía también con una pregunta para hablar de la autonomía cómo enfrentamos los problemas los evadimos los buscamos los esperamos simplemente que pasen por encima de nosotros cómo es que tú enfrentas tus problemas hazte esa pregunta y así entonces podremos hablar de cómo está tu autonomía muchas personas creen que las enfermedades de dependencia tienen que ver también con la autonomía yo estoy convencido de ello he tratado en mi ministerio sacerdotal a muchos jóvenes con adicciones diferentes tipos de adicción y siempre encuentro el mismo caballito de Troya la autonomía son muchachos que se creen muy inflados con mucho orgullo pero que en realidad son muy débiles por dentro porque no han tenido autonomía entonces hay una correlación entre las enfermedades de dependencia o adicciones y la autonomía lastimada un hogar alcohólico por ejemplo siempre va a vulnerar la autonomía que tenemos en un hogar alcohólico el padre normalmente es quien tiene la enfermedad del alcoholismo la madre normalmente se ausenta un poco del hogar hay un hijo mayor que siempre tiene que ser el héroe hay un hijo intermedio que intenta ser como la mascota siempre bromeando y haciendo muchas cosas afuera para disuadir la tensión y hay un hijo menor que siempre cae en el anonimato es el personaje anónimo de la casa es un ejemplo de como la autonomía lastimada de este papá que le llevó al alcoholismo está nuevamente lastimando la autonomía de su descendencia entonces aquí hay mucho trabajo que hacer les cuento la historia bueno este panorama de un hogar alcohólico para que ustedes piensen también en su propia autonomía entonces que ocurre aquí no hay un buen sentido de la autonomía y estas personas tendrán muchos problemas cuando sean adultos si no hay autonomía grandes problemas la dificultad bueno ya les voy a hablar enseguida de qué posibles problemas tendrán no sin antes darles el ejemplo del hijo pródigo de la parábola del hijo pródigo tenemos al padre misericordioso tiene sus dos hijos el mayor el menor pero entonces están tal vez pidiendo la herencia sobre todo el menor dame la herencia en toda la literatura del oriente del antiguo oriente pedir la herencia a un padre vivo era un gran insulto entonces miren lo que quiere mostrar la parábola los hijos insultaron a su padre pero este padre es inteligente y sabe que el hijo menor tiene lastimada su autonomía por eso se atrevió a pedir la herencia estando vivo su padre y entonces el padre necesita afirmarlo en su autonomía tiene que darle espacio y libertad para que él se construya a sí mismo como persona por eso le entregó la parte que le correspondía tenía el padre según la cultura de oriente el derecho de desheredar a ese hijo malvado a ese hijo atrevido que le pidió la herencia y él estando vivo en oriente que hacían el hijo quedaba desheredado quedaba expulsado sin apellido desterrado pero entonces este padre ejerció un amor permisivo sabía que ese hijo tenía una autonomía lastimada le entregó la parte de su herencia y lo dejó que fuera a darse cuenta por sí mismo hasta donde tenían que llegar sus límites el hijo mayor en cambio tuvo que tener un amor persuasivo por eso el padre al final de la parábola le dice hijo mío pero es que todo lo mío es tuyo tú siempre has estado acá conmigo y todo lo mío es tuyo el amor persuasivo este hijo necesitaba era un poco de persuasión en la autonomía en cambio el menor necesitaba el amor permisivo es un ejemplo de como el padre misericordioso ayuda a formar la autonomía de sus hijos y a todo nos va llevando por un camino hermoso quienes necesitan más afirmación les deja su libertad pero quienes necesitan más persuasión les ayuda mostrándole la realidad de las cosas de tal manera entonces hermanos que estos dos personajes los dos hijos tienen que responder a su padre con sus emociones y sentimientos la autonomía entonces configura que seamos dictadores o que seamos títeres que se dejan manipular por eso es tan importante la autonomía no podemos ser dictadores pero tampoco podemos ser títeres es necesario formar bien esta etapa para tener seres humanos sanos en todo el sentido de la palabra ejemplos de traumas en esta segunda etapa tomen nota de lo que ha pasado aunque ya les he dado entre líneas algunos ejemplos de traumas por ejemplo muchos manifiestan negativa cuando se les presiona han notado que algunas personas uno los tiene que acosar un poquito son muy lentos para todo pero entonces uno los acosa necesito esto ya necesito que me ayude con esto inmediatamente y a unas personas cuando se les acosa cuando se les apura se les afana entonces reaccionan con negativa ya no quieren hacer nada o se vuelven exageradamente lentos para manifestar agresividad ustedes mismos evalúense si alguien les está acosando por algo por un trabajo para que hagan algo rápido ¿cómo reaccionan? empiezan con rebeldía empiezan a ser todo lento o mal hecho hay un problema con la autonomía allí otros entonces tendrán dificultades con el sí y con el no otras personas tendrán dificultades para decir sí o no ustedes mismos evalúense un poco si tienen dificultades con este tema si va a ocurrir algo malo y tienen dificultades para hacer plantarse decimos acá para decir no esto no se puede hacer y punto no lo quiero permitir no lo quiero en mi vida pasa mucho con los adolescentes les ofrecen drogas y entonces no tienen la autonomía suficiente para decir no y por el hecho de decir no ni soy menos ni soy más pero tampoco me dejaré manipular entonces problemas con el sí y con el no te dejas manipular tal vez de tus parejas afectivamente te dejas manipular de otras personas hay un problema en la autonomía algo pasó en esta etapa en tu vida de alguna manera te trataron en casa y entonces tienes ahora ese problema para saber cuándo decir sí y aceptar pero cuándo negarte vergüenza de sí mismos estás muy común que te avergüenza de ti esto se formó entre la segunda y la tercera etapa pero sobre todo esa autonomía que te avergüenza porque sientes vergüenza de ti o de tu familia hay un trauma en esta etapa la intolerancia también hay un trauma aprendiste respuestas de intolerancia en casa y entonces ahora cuando eres una persona adulta o mayor de esta etapa sientes la misma intolerancia contra todo tu familia se queja tu esposo tu esposa tu pareja tus hijos tus hermanos tus amigos de pronto se quejan de ti dicen usted con usted no se puede usted le dice algo y usted siempre responde mal intolerancia ahí hay problemas en esta etapa estas son algunas consecuencias de heridas en esta segunda etapa finalmente vamos a hacer el ejercicio apreciados hermanos vamos a hacer ahora el ejercicio de sanación recuerden que acá yo se los explico muy reducido cortico ustedes lo tienen que ampliar después cuando tengan el espacio el momento este jueves a las 3 de la tarde tenemos la santa misa después de la misa tenemos la hora santa con la oración de sanación de la segunda etapa de la vida entonces yo lo explico acá cada uno debe hacer el ejercicio de manera individual y el jueves haremos una oración los que puedan conectarse muchos me escriben al correo y me dicen padre yo no estoy en vivo el jueves pero yo veo la hora santa en la noche y entonces pues es igual de efectiva entonces así pues está muy bien les explico en qué consiste entonces la oración de sanación para la segunda etapa de la vida en primer lugar primero primer paso tienes que imaginarte de dos o tres años haciendo algo malo en tu casa que ocurre a continuación quien va donde tú estás y que te dice y como te lo dice y en qué tono y en qué tono te lo dice tal vez recuerdas algo malo que hayas hecho en tu casa algo real que hiciste trata de revivir ese recuerdo si no lo recuerdas entonces por eso te digo imagínate de esa edad haciendo algo malo en casa tienes que mirar los detalles de tu de tu meditación quien va quien se acerca primero qué te dicen cómo te lo dicen bueno no puedo decir más porque entonces de pronto condiciono la meditación y quiero que cada uno mire lo propio no lo de otras personas ni lo que yo sugiera hasta ahí solo la explicación imagínate de dos o tres años haciendo algo malo en casa qué pasa a continuación todos los detalles esos detalles ayudarán a sacar de nuestra mente cosas escondidas cómo nos sentimos tal vez no hay recuerdos no los recordamos pero los sentimientos siguen siendo los mismos desde la concepción hasta el día de hoy segundo paso qué le dirías a un niño o niña según tu género qué le dirías a esa persona de esa edad si ves que está haciendo algo malo por ejemplo lo mismo que tú hiciste en la meditación digamos tú te imaginas tú te imaginas rayando las paredes de tu casa con crayolas o crayones rayando qué sucede ese es el primer paso qué pasa contigo pero luego tú te imaginas que ves un niño o niña haciendo lo mismo que tú hiciste cómo reaccionas frente a ese niño o niña ese es el segundo paso primero eres protagonista de dos o tres años segundo eres ya el adulto la persona adulta que ve que el niño o niña está haciendo este daño tercer paso debes hacerte esta pregunta ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste infeliz? debes hacerte esa pregunta y tomar nota cuarto paso ¿de quién te sentías más distante en lo que recuerdes de esa etapa o lo que te digan tus familiares ¿de quién te sentías más distante? y el quinto paso la oración que sana esta etapa es la oración del huerto de los olivos la plegaria de la agonía en el huerto pueden ustedes tomar la biblia para esa plegaria de la agonía en el huerto buscan en el evangelio en la parte final pues yo había abierto acá mi biblia hoy en el evangelio de San Mateo capítulo 26 versículo 36 porque San Mateo es el evangelio de este año los domingos entonces puedes basarte en eso pero te voy a dar unas indicaciones de la oración en el huerto de los olivos y con esta oración terminamos quiero que te pongas en oración en un momento quiero que entres para que captes bien la idea de esta charla y de esta oración voy a dirigirte esta oración de esta manera puedes cerrar tus ojos quienes puedan cierran los ojos en este momento pon la mano con el puño cerrado siente la tensión que hay en tu puño y pídele a Jesús que te muestre un área de tu vida donde sientas tensión o algo que quieras cambiar siente dentro de ti como Jesús comparte tu tensión Él siente lo mismo que tú especialmente si esta tensión te impide dar o recibir amor únete a Jesús en el huerto de Getsemaní mientras Él siente tensión de las situaciones que bloquean el dar y el recibir amor y repite las palabras de Jesús Padre si es posible aparta de mí este cáliz tienes que decirlo varias veces Padre aparta de mí este cáliz esta tensión esto que me genera indisposición en mi vida esto que me lastima que me impide dar amor y recibir amor debes repetir esas palabras hasta que sientas la misma pasión de Jesús cuando Él las pronunció por primera vez luego entonces repites también con Jesús la segunda parte Padre no se haga mi voluntad sino la tuya y mientras vas repitiendo la segunda parte que no se haga mi voluntad sino la tuya vas abriendo tus manos puedes abrir tu mano tomas de Jesús su fuerza en el huerto de los olivos la fuerza de su autonomía para saber que debía obedecer a su Padre aunque tenía opción de escapar pero eligió obedecer sin que por ello su autoestima o su autonomía se viera lastimada es una plegaria para sanar esta segunda etapa la plegaria que nos fortalece en la autonomía especialmente con lo que no podemos controlar la plegaria que nos ayuda a perdonar a Dios por las veces en que hemos sentido que Él nos ha quitado autoridad sobre nosotros mismos o que nos impone cosas de alguna manera con esa oración podrás sanar con estos puntos que te he podido entregar en esta noche para sanar esta etapa recuerda entonces que tienes mi correo electrónico padre gabriel quintero arroba gmail punto com para escribir hacer algún comentario alguna pregunta tengo un poco de retraso para responder hay varios correos allí acumulados pero todos los correos son respondidos hay unos que respondo muy pronto cuando son consultas muy cortas puedo responder muy ligero las consultas más largas pues también me tomo mi tiempo para responder de acuerdo a la necesidad de cada persona muchos me han enviado sus comentarios también sobre el programa yo les agradezco mucho porque esto nos motiva yo leo los comentarios también con mi equipo de trabajo acá en la parroquia y esto nos motiva y mi equipo de trabajo está motivado a decir si padre hay que seguir enseñando hay que seguir ayudando a todas estas personas todo lo que podamos ayudar para sembrar la luz del evangelio debemos hacerlo entonces hay que entregar al señor todo nuestro trabajo todo el esfuerzo por hacer el bien que es lo único que queremos hacer muchas personas quieren hacer el bien y debemos estar unidos en esta intención tenemos un grupo de whatsapp sobre el programa que tuve que crearlo después de la tormenta ya vi la necesidad de difundirlo más y para dirigir un poquito la plegaria de cada uno cada día yo les entrego algunas sugerencias para hacer en la meditación permito que en el chat escriban algunas personas para pues como para dejar el testimonio para que todos leamos sobre lo que pasó en la vida de otra persona y como esto nos puede servir a modo de comparación como para tener una casuística de lo que va pasando con estos programas entonces tenemos el grupo de whatsapp quienes estén interesados en pertenecer al grupo de whatsapp me escriben allí aparece este número no se reciben llamadas ese número está deshabilitado para llamadas es el número del whatsapp en el computador y desde allí se manejan las redes sociales entonces pueden escribir y simplemente dicen deseo enlace para el grupo del programa y yo les envío el enlace y pueden compartirlo quienes quieran estar agregados en el grupo allí compartimos algunas cosas no siempre lo habilito porque es molesto por supuesto cuando habilito muchas personas que escriben y el celular molesta con sus notificaciones deshabilitan las notificaciones y punto leen cuando quieran leer y están pendientes porque pues seguramente yo estaré orientándolos a partir de mañana cada día les entrego una tarea y les recuerdo el paso a paso de la meditación de esta semana por allí envío enlaces a veces de pronto se cae el internet se nos daña el enlace entonces por el grupo inmediatamente yo envío un nuevo enlace para que puedan conectarse simplemente es para efectos del programa y para que estemos un poco unidos y no se pierdan esto y en el momento en que lo deseen se pueden retirar del grupo si ven que no lo necesitan entonces yo les agradezco a todos por esta participación de hoy que el señor les bendiga abundantemente recuerden que el jueves los espero a quienes puedan en la oración de sanación ante el santísimo sacramento de la eucaristía en el templo para la oración de sanación de la segunda etapa les agradecemos si se suscriben a nuestro canal de youtube padre gabriel quintero en youtube allí aparece la suscripción les agradecemos mucho si comparten los contenidos si le comentan a algún vecino algún familiar hay un programa sobre sanación de los recuerdos sobre nuestra primera serie cuando tu mente te enferma que fue maravilloso también ese recorrido con todos ustedes les agradecemos compartir así nos ayudan a crecer en las redes sociales suscribirse y a sus seres queridos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén los espero el jueves en la oración de sanación y el próximo domingo a las 7 de la noche con el tema de la tercera etapa de la vida iniciativa versus culpa Dios los bendiga que tengan un buen descanso y una feliz semana